El Pueblo de Yapatera Esta no solo es conocida por su raza negra, también produce el mango, el limón y últimamente su cerámica, también conocida mundialmente por sus cumananas. Pero desviémonos para ingresar a la vieja fábrica de azúcar. Dos grandes chimeneas que desde lo lejos se pueden apreciar, nos guían para llegar al lugar. Después de unos minutos llegamos hacia lo que en su momento fue una importante fábrica productora de azúcar. Esta fábrica fue creada en el año 1945 por McDonald's y es una construcción que en la actualidad aún está de pie. Aunque muy descuidada, últimamente no era posible su acceso. Recientemente se ha organizado una campaña de limpieza y hoy ya se puede apreciar en alguna parte. Caminas hacia el río con tu vestido al aire como una bandera, con los colores verde, amarillo y negro como nuestros ancestros de tierras lejanas. Para verte pasar, me he repetido en las puertas de todas las casas, negrita negra, y por ti me asolaría en el viejo cepo, solo para que me toques. Esta fábrica encierra una historia que nos hace reflexionar sobre el maltrato e injusticias que sufrieron los esclavos negros de esos tiempos. Aquí los esclavos realizaban múltiples trabajos que consistían en cargar la caña a unos coches de fierro. Luego, en uno de los ambientes, lo subían a una plataforma donde grandes molinos trituraban la caña. Y así continuaba el proceso. Otros esclavos recibían y producían el azúcar. Después ésta se colocaba en el llamado enfriadero para posteriormente ser llenadas en bolsas y enviarlas al mercado. Fueron años de constante trabajo, explotación. No obstante, este trabajo en la fábrica, que por cierto era muy agotador para todas las personas que ahí laboraban, la existencia de ésta es una prueba fiel de trabajo forzado, esclavitud, sufrimiento, dolor, cansancio, castigo y explotación de personas que lamentablemente no fueron tratadas y consideradas dignamente como se merece toda persona. Hoy, los jóvenes de Yapatera quieren rescatar este monumento, ponerlo en valor. Por lo tanto, cuando usted venga a Yapatera, no puede dejar de visitar este importante monumento histórico que los yapateranos consideran, y con mucha razón, parte importante de su historia. Gracias por ver el video.